bueno hoy nos acompaña violeta la psicóloga violeta guber y un tema muy interesante que son los cuatro enemigos de los vínculos bienvenida violeta cómo estás cómo estás lourdes muy bien muy bien bueno me alegro un montón gracias también por recibirme como siempre para mí es un placer tenerte acá para todo el equipo realmente porque aprendemos muchísimo 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 y aparte también este sacamos un poco el mito de la psicología y de todo lo que uno puede dejarse ayudar a través de una consulta con un psicólogo con un que no es solamente para las personas que pueden tener un problema sino que a veces estamos como medios enredados y como el tener una consulta siempre nos aclara si lo que pasa que la psicoterapia la psicología se ocupa no sólo de la psicoterapia sino también de la psicoeducación o sea en la de la prevención y de ayudarnos a aumentar nuestro bienestar no sólo este aún cuando estamos bien de todas maneras el saber cómo estamos bien y por qué estamos bien también nos ayuda a potenciarlo totalmente o sea no es este no es que sólo no sé no nos ocupamos cuando las personas de trabajar con las personas cuando están como súper mal y eso que también lo hacemos no cuando hay este cuando hay muchas dificultades cuando este la vida está muy complicada y la persona necesita un apoyo profesional ni que hablar pero hay que saber estar bien también violeta no es fácil a veces a eso es lo que vamos a hablar no es fácil estar bien a veces es como muy difícil estar bien yo creo que necesitamos intencionar el estar bien viste que siempre hablamos de esto de que la tendencia de del cerebro a buscar problemas para solucionar y esa tendencia hace que en algunas personas más que en otras este el pensamiento negativo que está como más arraigado que el positivo entonces por eso es tan importante intencionar nuestros pensamientos y dirigir este volicionalmente a voluntad la forma que vamos a pensar no por no porque nos parezca más verdadera que otras sino porque nos es más útil pensar que las cosas van a empeorar y pensar que las cosas van a mejorar no tengo evidencia para ninguna de las dos pero que me es útil si pensar que van a mejorar sí y de todas maneras que es lo que puede pasar lo peor que puede pasar una decepción exacto bueno pero si querés vamos al del principio al tema de hoy que son los cuatro enemigos de los vínculos estamos conviviendo mucho más con la familia en estos tiempos está más complicado la convivencia entonces digo nos interpela más sí entonces yo quería hablar hoy contigo sobre cuatro actitudes que nos estropean mucho los vínculos y que creo que cuando tomamos conciencia cuando las este las podemos observar es ahí donde tenemos el poder de cambio y el primero es la crítica criticar con o sea usar una palabra un adjetivo que englobe a la persona como decirle este sos egoísta porque sos impaciente no como esa palabra que parece que engloba a toda la persona es muy difícil que encontremos algo positivo de vuelta cuando alguien nos dice cuando alguien nos critica si cuando alguien nos mete en una en un envase nos rotula cómo salimos de ahí sí porque estamos interpretando que el otro me está diciendo así como soy no así como soy no estoy bien no no este y me voy y voy a contraatacar claro entonces este si una actitud del otro no te está gustando creo que lo mejor es hablar sobre la situación específica y evitar los adjetivos hablar de la situación más que de la persona de la de la del adjetivo que yo le quiero poner al otro claro claro es claro mira la verdad que para mí es importante que coordinemos cuando la este lavar es cuando cada uno de los dos va a lavar los platos para mí es importante este este podemos encontrar una solución compartida esto de buscar también la solución compartida y no no este y también hacer que el problema sea compartido o sea no es mi problema que los platos están sucios a ver este necesitamos organizar las tareas de la casa y esto es para todos y si al otro no le importa de repente o no le importa tanto que muchas veces ocurre claro vamos a tener que hacer también vamos a tener que encontrar un un punto en el medio perfecto yo lavo los platos vos qué haces si el buscar negociar y hacerlo desde siempre en un momento en el que no esté en el que yo no esté muy enojada porque en el enojo salto reaccionó y después me puedo sentir muy mal por lo que dije si también comprender los tiempos del otro no porque por ejemplo hay gente que come y lave los seguimos los platos come y lava los platos y realmente hay otro que deja los platos y los lava todos de noche y si yo soy del que los quiero almorzar y quiero que el plato ya quede limpio y le tocaba al otro y lavar los platos y a él le gusta lavar los de noche tengo que entender eso también no es como una negociación intensa te juro me sonrió porque es la esa es la típica entre de lavar los platos no claro pero lo que pasa que cuando cuando pedimos este ayuda para lavar los platos estamos pidiendo algo mucho más profundo si mucho más profundo que es este algo así como dame bolilla esto esto que para mí es importante demostrame que esto que para mí es importante sos capaz de hacerlo claro y ahí también tenemos que hacernos cargo de que no al otro el otro no puede ver como una como una demostración de amor tan importante como lo veo yo eso exacto este me sonreía porque estaba pensando es el típico problema entre los con los sobre todo con los hijos adolescentes exacto si yo ya lo iba a hacer pero cuando lo iba a hacer o sea yo lo iba a hacer si no esa respuesta de que yo lo iba a hacer pero como que hay hay algo en nosotros que quiere que lo hagas cuando cuando yo quiero cuando yo quiero claro hacelo y hacelo cuando yo quiero y el otro estaba dispuesto a hacerlo pero de repente en otro momento sí bueno es importante también explicitar el cuándo me puedes decir cuá este me puedes decir cuándo así yo no me estoy como como porque a mí me parece como que hay una parte por lo menos a mí hay una si yo delego una tarea hay una parte de mi cerebro que hasta que el otro no no la hace estoy esperando que la haga no es como entonces no no termino de delegar esa tarea porque me empieza me empieza a enojar pero no lo hizo y no lo hizo y de repente soy de repente es mañana y si lo va a hacer pero cuando si me dice lo hago pasado mañana bueno hasta pasado mañana no me preocupo ok sí creo que es muy muy importante hablar lo más concreto que podamos claro es lo más este lo más efectivo en la comunicación tipo un día lo termino un día de estos no contame más o menos más o menos cuándo si puede ser el martes puede ser el miércoles así yo también sea que atenerme exacto eso hace una comunicación mucho más efectiva no estoy hablando de los platos no 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 por supuesto en general puede ser bueno después otra este otra actitud que complica es la actitud defensiva cuando le digo al otro no no pero éste esto no es esto no es mi problema ese es tu problema o cuando y cuando el otro me critica también el tener una actitud defensiva el reaccionar si haciendo rodar la como la bola de nieve se va complicando entonces cuando alguien me está está haciendo reactivo está haciendo si se quiere agresivo yo tengo posibilidades de respuesta diferentes la actitud defensiva no me ayuda es como más de lo mismo es el ida y vuelta ida y vuelta entonces el preguntarme qué es lo que le está pasando al otro esto esto es muy importante también sobre todo con los viste con los hijos adolescentes o los niños también y o los adultos jóvenes dios este que le está pasando que está reaccionando así qué es lo que está sintiendo qué es lo que está pensando y yo me estoy sintiendo amenazado por este por esta crítica qué es lo que este de dónde viene porque no es no es mía sino no es del otro que tiene tiene que ver con cómo el otro está percibiendo la situación claro bien otra una tercera es el reclamo que son todos viste cómo están todos superconectados y como superconectados muy 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 tengo una actitud defensiva reclamo critico este porque vos nunca bla 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 porque vos siempre es nunca y siempre tenemos que tratar de evitarlo y este buscar de nuevo como te decía con este junto con el tema de la crítica la solicitud cambiar el reclamo por la suele el reclamo y la queja más muchas veces nos quejamos en vez de pedir claro ya voy con el paraguas abierto vos nunca haces esto claro donde sería mucho más directo es pedir tal cosa a veces cuando uno se da cuenta de eso y lo hace como tiene que hacer piensa y por qué no lo hice antes no es como si por qué no lo pedí antes directo pedirlo exacto entender que podemos llegar a tener un no claro y bueno está ahí tendremos que ver opción b y tratar de generar equipo con los demás con aquellos con quienes estamos conviviendo conviviendo esto es un problema compartido estamos teniendo estos estos estas respideces estos temas yo cómo podemos solucionarlo y la cuarta y la cuarta es la más complicada es el desinterés el no escuchar activamente al otro es como no tomó en cuenta lo que deseas lo que te pasa lo que estás sintiendo por eso una está muy conectada con la otra si parecen como las mismas caras de una moneda no como en esa interacción se generan estas cosas si se va lastimando mucho el amor cuando yo siento que cuando el otro no no escucha lo que le digo claro cuando el otro no escucha lo que le digo cuando el otro no no lo toma en cuenta y así sí sí no le importa sí muchas veces no es exactamente que no le importa sino que está como como totalmente desconectado de eso y se lo tengo que hacer saber mira yo siento no no hago yo siento que no me estás escuchando claro violeta me hacen así y cuando me hacen así riquito nos tenemos que ir me parece súper interesante esto podríamos retomar retomarlo en otra oportunidad porque realmente es sumamente interesante gracias como siempre sigan a violeta google en las redes que es súper interesante todo lo que publica